de youtube estamos acá en un nuevo video para el canal y hoy les vengo a traer una pequeña noticia curiosa de que voy a empezar a subir Call of Duty Black Ops 3 que es este juego que están viendo en este momento en pantalla bueno porque lo voy a subir porque salió gratis con playstation plus entonces yo todo lo que es gratis lo aprovecho así que decidí subirlo pero en este momento no ni mañana capaz que otro día porque yo no tengo mucha práctica y además hay bastantes de otras cosas que se me complican al intentar jugarlo por ese modo voy a tener que tardarme un poco en subirlo a mi canal y además por un tanto de tiempo no voy a subir vídeos porque tengo complicaciones con el tema escolar así que bueno esto solo era una noticia para que lo sepan y espero que les haya gustado la noticia dejenle un like si quieren que juegue Call of Duty Black Ops 3 y suscribanse también hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!